Hola, hola guapetones, él es Vlad y ella es Marta y les traemos el vídeo de... Reaccionando a frutas exóticas mexicanas Por primera vez Bueno guapetones, estamos un día más aquí en el canal para reaccionar a Aldara y Alex que ya sabéis, si no los seguís podéis irlos a seguir tienen un canal muy chulo, con una comunidad muy grande, que la verdad que hacen vídeos de los cuales disfrutamos muchísimo y también os queremos dejar por aquí su Instagram, donde también hacen contenido muy continuamente así que también es una buena opción para seguirlos. Eso es chicos, y que mejor manera de descubrir con ellos, junto a ellos las frutas exóticas mexicanas las cuales si queréis que probemos, dejárnoslo en los comentarios y dejar un buen me gusta y a ver si nosotros conseguimos por aquí en España encontrar esas frutas mexicanas que seguramente habrán exportaciones probarlas, pero ahora toca reaccionar y ir informándonos sobre ello nada más que añadir... Dentro vídeo Hola chicos, aquí te vamos a traer otro día más un nuevo vídeo en el día de hoy coordinación máxima frutas, frutas mexicanas la verdad, no conocía prácticamente ninguna raras para los españoles, obviamente el resto... la melona, también en el día de hoy Ah, la melona, pero aquí es melón ¿Esto es melón? ¿Es melón? Sí ¿Qué diferencia? El melón es blanco ahí en España Claro, y este es como más redondo Y este es como más redondo Así que nada, vamos a probar también estos que son así como peluditos ¿Cómo se llamaba esto? Lichi Se llamaba lichi Lichi Iremos sacando curiosidades que hemos encontrado antes de ver ese vídeo ¿Qué es la chuleta del nombre de las frutas? ¿Qué es la chuleta del nombre de las frutas? Que las podéis ir viendo por este lado de la pantalla Me da igual Yo el melón, porque tú ya lo conozco y sé que está bueno Bueno, ahora no sé cuánto más Pero yo no probé nunca la melona ¿No? ¿No? ¿En tu puta vida? ¿Van a probar por la parte más, digamos, tradicional, cercana de España? ¿No? Una melona Bueno, melón Pero se supone que debe ser lo que más se parece, ¿no? ¿Qué falta el limón? ¿Qué? Al melón se le echa limón ¿Qué dices? Ah, se le pira En España sí Venga, anda, cómetelo Ah, sí Bueno, mira, no lo has olvidado yo tampoco Sabe igual Pues melón es melón ¿Eh? Sabe igual, pero es que es de otro color Está bonísimo Pues mira, chicos, a mí para nada me gusta el melón, ¿eh? Son diferentes formas, pero bueno Oro puro, ¿eh? También el melón depende de la ocasión Es un poquito más naranja, ¿no? Sí El de ahí ¿Esta? Sí, ¿verdad? Que hay como dos tipos Pitaya, vamos a ver la pitaya, chicos ¿Y cómo se come? ¿La partimos? Pitaya, la fruta de los dragones ¡Oh! ¡Uy! Madre, qué cojones Creo que es la que se parece al kiwi Que vimos en un vídeo también Sí La piel entiende que no se comerá O sea, como un kiwi ¿Cómo se corta? La cuestión y lo más interesante es saber a lo que sabe Es como un kiwi yo creo Claro Porque las pipitas se parecen... Bueno, no puse el libro No, no, yo pero... Y a ellos mismos dicen kiwi Trae ese así, no estropeo ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Aquí viene O sea... No me sabe nada Alex no ha dicho como que no A nada No tiene sabor Seguramente con sus buenos beneficios Al dar así que la... Está buenísima Como agrio... No, es que nada Ojalá... Me encanta la fruta Puede ser la textura Lo que más sabe puede ser la textura Hay que probarlo, encontrar un sitio que venda Y... Y comprarlo Es que lo mejor de todo es el jugo ese que tiene Chúpalo Dulce, obviamente La fruta seguramente es de lo más dulce ¿No? ¿Vosotros al melón le ponéis jamón también? Es una... Chicos, vamos con el pomelo El pomelo... Bueno, el pomelo... Aquí es toronja Todo Pomelo, pues vale En principio yo creo que sí que tiene que ser Eso no se corta así A mí lo que me extraña Las como... Las... Bueno, las que tienen como pelillos por fuera La que está... Hombre, yo sí lo voy a comer así No sé cómo así ¡Qué bien huele! Agri Buenísimo También depende de la temporada Hay un mostrero Guau, pero a mí me encanta el ácido Si no está ácido Si no está ácido es como si no tiene sabor Dulce no me gustan mucho las frutas Pero está agrio, la verdad Oh, me flipa agrio Chicos, está bueno pero está agrio O sea es... Es como una naranja mezclada con un limón ¿Verdad? Totalmente Ahora con... Con la... La combinación de taronja Te gustan las cosas así rositas, eh? Sí Estamos dejando... Para mí también son los exóticos Son los... Tuna 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 ¿Qué es un pescado? Sí, el atún Sí, el atún Como el atún, ¿no? La atuna Tuna 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 Es brutal Tuna 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 El limón, está buenísimo ¿No sabe limón? ¿A qué sabe? ¿No sabe limón limón? ¿Lima para vosotros, limón para nosotros? ¿Es súper suave, puede ser limón? ¿Lima? La lima en España es súper agria Pero la lima es el limón Claro Es que es al revés, como dicen ellos Pero no sabe así Esto sabe más suave que el limón en España No, no sabe para nada así, ¿verdad? No Pensé que a Adrio por eso me lo iba a comer No, pero me gusta más así, en verdad ¡Falta este! ¿Qué es eso? Chicos, así grande como lo veis Es, o sea, no pesa nada ¡Maracuyá, chicos! Según nos han dicho, no sabemos la verdad si son Chicos, yo no sé si me están troleando los de Telegram o no Pero yo ahí me fío de ellos Vamos a probar el maracuyá Vamos a ver qué tal La última fruta, ¿eh? Y no, no sé qué sabe ¡Hostia! Pesa poco, pero no se puede partir casi ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué se viene? Es maracuyá, es maracuyá ¡Es maracuyá! Maracuyá, lo que nosotros tomamos aquí mucho Los siropes estos Para los refrescos o los cócteles Sobre todo, pero así como tal, como fruta Yo tampoco lo he probado Pero a mí en los cócteles no me gusta mucho Tengo que ser sincera La cosa es estar ahí y realmente probarlo O encontrarlo, como hemos dicho por aquí Siempre se dice que no es el mismo sabor Pero es lo que más cerca está Por eso me gustas tú ¡Oh, qué bonito! Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy La verdad, las frutas me han encantado Hay alguna que más... La que menos me gustó, ¿cuál fuera? A ver las opiniones, va Las opiniones españolas Que no sabemos el nombre Así que por favor, decírnoslo en sus comentarios Lo demás estuvo riquísimo La verdad El durazno, lo mejor para mí El durazno, muy rico Pero... La uva, ¿no? Como la uva es... El melón, el pomelo... Les ha gustado también mucho Que es como... Todo estaba muy rico Todo estaba buenísimo Menos esto, la verdad Sinceramente Así que nada, chicos Muchísimas gracias por estar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Quiero que dejéis vuestro like Más frutas que nos recomendéis Más comida Un beso de los... Bueno, chicos Acabarnos de informar Exacto Y a ver si podemos grabar un vídeo así probando Porque a mí me apeteció mucho Es una cosa muy curiosa Muchísimo La verdad que... Así que si queréis ver un blog nuestro Probando estas frutas exóticas mexicanas Dejadlo por aquí, ya decimos Las que son iguales que en España Las hemos probado Pero como siempre me han enseñado a mí Depende mucho de de dónde vengan Cambia muchísimo el sabor O sea, una mandarina aquí No sabe igual que en la china O sea que... Hay que probarlo igual Si queréis dejarlo en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Chau